Buenas tardes. Yo lo llamé. En este momento voy a llamar a Richard y le voy a decir... Por favor, para. Richard y yo terminamos. ¿Y si por seguir los consejos de Pepe y Tito la pierdo para siempre? Pero yo soy un jugador. Y los jugadores tenemos un lema. El que no arriesga, no gana. Haré que mi visita sea provechosa. Vamos a deshacernos de este mayordomo aletón. Y luego veremos si me quedo o no. No, no, hoy no puedo. Sí, no, no puedo, Francesca, no. Quedé con el dueño de la chingana en reemplazar al mesero de la noche. Bueno, sí, hablamos mañana, sí. No encuentro mis anillos. Diego no puede saber que los he perdido. Seguiré usando esta curita como si fuera producto de una herida. Gracias, Teresa. No sabes cuánto me has ayudado. No le había contado a nadie lo que me había hecho Richard. Pero para eso estamos. En el dolor, hermanas. Salud, salud. Te juro que nunca más volveré a mentirte ni a chapar con Francesca Maldini. Lo siento. No puedo. Eres un reverendo, Opa. Ay, chica. Únete nos a tomar un maceradito. Estoy acá casi, casi con mi mejor amiga, la Estefanía. ¿Mejor amiga? Hola, Charo. Hola. Tu macerado está espectacular. Muchas gracias. Ay, vamos, súbete, te sirvo, chica. Me encantaría, pero tengo que descargar mis cosas y poner a remojar los frejoles para el almuerzo de mañana. Con permiso. Estoy un poco triste, ¿no? Ay, sí. Mira, seguro subió el precio del frejol y la Charo se nos pone así. A ver. Chin, chin. Ahí está. Oye, vengan acá. Come here, come here. Vengan acá. Miren, les voy a presentar a mi amiga la Estefi. A mi hermano, el Pepe. Hola. ¿Qué tal, con? Ay, mi hermano. Un hombre exitoso, ¿ah? Tiene su micro. ¿Querrás decir una empresa de transportes? No, soy Fercho de micro. Y es ahí que ves con cara de... Bueno, para nada. Es el jalador, el cobrador, el que le limpia el carro a mi hermano. Ya nos conocemos. Claro, cuando fui a dejarle la lonchera a Junior. Bueno, ya llegó mi taxi, así que por favor le dices al Junior que mañana nos vemos en el colegio. Listo, chica. Debes estar ahí armando revolución. Cuídate, ¿ah? Mojito. No veros. Ahí se va. No, 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 no. Bueno, compadre. Frecciona. Ya ves, Pepe. Te dije que eres hermosa o no. Ah, sí, sí. Sí, sí. Es guapa. Un poco flacucha para mi gusto. Me cae bien. Ahora es casi casi mi mejor amiga. El Richard la dejó como trapo sucio. Le termino. Eso significa que mis probabilidades han aumentado. Sí. Qué lindos. Qué organizaditos. Señor Pío, de nuevo por acá. ¿Uy? Ya terminamos, por si acaso. Ya dos a veces mejor. ¿Y quién es este oriental? Ah, él es Hiro. Por si acaso no le gusta que digan chinito, porque no es de China. Ya, 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 Yuri-san. Mejor no ayudando. Hiro siendo japonés y trabajando hace años con Francesca-san en la Casa Mardini. He venido por unos días a atender a M.C. Diego. Y necesito unos ingredientes para hacerlo preparado para mejorar su sistema nervioso. ¿Podrían ir a comprarlos, por favor? Uy, es que mi turno acaba en cinco minutos. ¿Te vas a tus clases? Sí. Perfecto. No hay problema. Hiro solo recibiendo órdenes de Francesca-san. Francesca-san no está. ¿Peter descansando? Qué pena. Le diré a M.C. Diego que nadie quiere ir a comprar... Ya, ya está bien. Giro comprando ingredientes. Solo porque necesitando aire fresco. Gracias. Vamos. Hasta mañana, señor Pia. Pues... Adiós. ¿Quieres chocolate? Toma, toma, toma. ¿Quieres chocolate? Toma, toma, toma. Mira, qué suerte. Ahí está mi primo. Él te puede llevar a hacer las compras. Soca. Estoy siendo buena idea. Primo. Giro tiene que hacer unas compras. Ah, Giro. Ya, ya, está bien, está bien. Me pasaste ahí y me cuentas que ha sido tu vida, P. Giro. De repente he venido pensando que... ...encontrabas a Monserrat, ¿no? No, es siendo historia pasada. ¿Ah, sí? Ahí, ahí, ahí. ¿Y ahora? Nada. ¿Qué más que nada? Ya, P, ¿qué hay, P? Cuéntame. No, Giro discreto con sentimientos. Ah, algo con... Somos patas, P, ¿qué? Giro no pata. Oye, no le voy a contar a nadie, P. No se ha estirado, ¿ah? Cuéntame. No, después Jorza fastidiando. No, no, no. Te juro que no te vas a fastidiar. Seguro. Segurito. Ándame. Bueno. Giro teniendo nueva ilusión. ¡Ah, Giro! ¡Ah! Si todo me fue. Que mucho, mucho, mucho. Está bien, está bien. Giro está enamorado. Giro está enamorado. Giro está enamorado. Tranquilo. ¿Y en Molena o en Nubia? Nubia, Molena. Me las vas a pagar toditas, Peter McKay. Ya sé por dónde empezar. ¿Qué les pasa? Todos los hombres son unos buenos para nada. Excepto mi padre y el bebé que salió de mis entrañas. Pero de ahí ninguno vale la pena. El coqui se me cayó. Pero es que eso te pasa por ponerlo en un altar. Bueno, en eso tienes razón, Tere. Ay, Charo. Pero es que, ¿no se dan cuenta el mujerón que tienen frente a ellos? Es que justamente de eso se trata. Cuando tienen un mujerón, no se atreven porque se sienten inseguros. A ver, estamos hablando de mí, ¿no? Bueno, y un poquito de mí. Ay, Charo. Yo te tengo que confesar, chica, que últimamente me estoy sintiendo muy sola. Entre otros anhelos que tengo en mi vida, yo quisiera tener a alguien como para ser cucharita. Ay, Tere. Si te sirve de consuelo, yo soy igual. Ay, chica. Pero mira, tú tienes al coqui. Ahorita le estarás dando una lección, pero tarde o temprano vas a volver con él. Por favor, lo vi besando, doña Francesca. Eso sí, bien fuerte, chica. Pero no vas a creer que ellos dos van a tener algo, ¿no? Ay, ya no sé qué pensar. Encima, cuando sabe que estoy por ahí, se pone a hablar más con ella como para darme celos. Pero es un sádico ese hombre, ¿no? ¿No? No.